En las últimas horas en Extremadura. Vamos con más asuntos. Os vamos a hablar ahora de una batalla un poco particular, peculiar. La batalla de la gentrificación contra la batalla de la vecinificación. ¿Eso qué es? En otras palabras, pues, las viviendas para el turismo contra las viviendas para los vecinos del día a día y de toda la vida. Eso es lo que está pasando en el casco antiguo de la ciudad de Cáceres. Una realidad que poco a poco llega a Extremadura. Desde hace ya algunos años en el centro histórico de Cáceres empiezan a proliferar los apartamentos turísticos. Es el primer paso hacia un proceso de gentrificación que han empezado a denunciar algunos colectivos vecinales. Juan Manuel, estamos en la plaza de la Concepción de Cáceres. Desde la asociación de vecinos Ciudad Monumental empezáis a detectar que este casco histórico de Cáceres empieza a vivir un proceso de gentrificación. Bueno, sí, más que observar que hay un proceso de gentrificación, lo que observamos es que hay gente que está preocupada por este proceso. Porque si los servicios que tiene un vecino de la vida día a día se van eliminando y todo lo que se hace se va dirigido hacia el turista, pues al final se va creando un espacio que es habitable para el turista, pero no es habitable para el vecino de toda la vida. Pablo, aquí vemos este edificio de apartamentos turísticos que acaba de abrirse hace muy poquito tiempo. En ese edificio de al lado otro apartamento turístico. Tú también eres propietario de uno más allá de la plaza. No sé si los empresarios y los propietarios de estos apartamentos turísticos estáis echando a la gente del barrio. Yo creo que por el momento no se está dando esta circunstancia. La mayoría de los apartamentos que se están rehabilitando son edificios que están vacíos, cerrados, en ruinas, y lo que se está haciendo es ponerlos en valor. Juan Manuel, sí que es cierto que existe temor por parte de algunos vecinos. Claro, claro, es normal. Si esto se convierte en un parque temático, al final, pues, y los vecinos se tienen que desplazar porque solo hay apartamentos turísticos y no hay comercios de toda la vida, pues al final los vecinos, que también somos importantes en el barrio, dejamos de participar en lo que es la ciudad, y se convierte en un museo. Eso es lo que no queremos, claro. Hasta luego, Guadalupe. Gracias. Buenos días, Isma. Hola, buenos días. ¿Tú vienes a comprar aquí todos los días? Sí, vengo todos los días a comprar la tienda del barrio, entonces aquí nos suministramos de verduras y las cosas que necesitamos. Entre otras cosas, porque os conocéis la gente del barrio. Sí, hacemos vida de barrio, como antiguamente. Porque quiere decir que tú no vives aquí de toda la vida, tú llevas aquí viviendo unos 10 años. 10 años, aquí en el barrio. ¿Tú notas la gentrificación como vecina del casco histórico? Sí, porque además tengo un perro, si por la noche salgo y se nota que hay poca gente viviendo. Demasiadas casas, alojamientos turísticos. Y es una pena, porque los barrios son de las personas, no de las empresas para negocios. Lo lógico es que haya un control desde los ayuntamientos desde las juntas, para que se haga en porcentajes en función a las viviendas que haya. Porque si va a haber más viviendas de alojamiento turístico que viviendas para vivir, ¿dónde se va a vivir la gente? Sobre todo la gente joven que quiere vivir aquí. Bienvenidos a los apartamentos Santiago 9. Jorge, tú eres vecino de este barrio, del casco histórico de Cáceres. Apostaste por tu barrio de toda la vida, cogiste este edificio, lo rehabilitaste y has creado unos apartamentos turísticos. No solamente somos empresarios, sino que somos vecinos y por ello somos los primeros que apostamos y que queremos que a este barrio le vaya bien. ¿Hay gentrificación en Cáceres? Yo entiendo que de momento no hay un proceso de gentrificación, claro. Creemos que lo que se necesita en Cáceres es un proceso de gentrificación. Apostar por que haya más vecinos y nosotros en esta apuesta es en lo que estamos. Queremos que haya un buen mix entre turistas, entre vecinos y entre empleo y oportunidades. Pues siempre es positivo para el barrio. Y lo que decimos siempre es que hemos apostado por nuestro barrio y hemos rehabilitado muchas casas que estaban abandonadas dentro de nuestro barrio. Nosotros no solamente apostamos por nuestro barrio como fuente generadora de riqueza y de empleo, sino que creemos que nuestros barrios tienen que ser unos lugares vivos en los que siga siendo posible vivir con el mismo tipo de servicios que se tienen en el resto de la ciudad y por el que haya nuevos vecinos que apuesten para venir a vivir. Gentrificación frente a vecinificación, recuperar y rehabilitar los barrios, sí, pero también dotarles de servicios para atraer a nuevos vecinos o al menos mantener a los que ya estaban aquí de toda la vida. Sin duda, el debate está servido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No.